Muy buenas a todos a este nuevo vídeo del canal Las Movidas de Ezequiel Hoy os traigo un nuevo vídeo de un upgrade numismático Pero en este caso, tengo un pequeño detalle que os quería comentar Este upgrade va a ser un pelín falso ¿Y por qué digo un pelín falso? Bueno, a ver, me explico Si habéis seguido el canal en las últimas semanas Bueno, no sé cuándo subir este vídeo, últimas semanas, últimos meses Espero que no lleguemos a ese punto En las últimas semanas subí un vídeo Que básicamente solo eran monedas de 200 escudos conmemorativos de Portugal ¿Vale? Eran unas 20 monedas Entonces, entre esas 20 monedas estaba esta moneda Que es la que pasó a formar parte de mi colección ¿Pero qué pasa? Que con anterioridad había subido otro vídeo En el que, aparte de una serie de monedas del mundo, si no recuerdo mal También me venían 4 monedas conmemorativas de 200 escudos Entre ellas estaba esta Es decir, que esta llegó antes que esta Y sin embargo, porque no tuve tiempo Las guardé en un sitio que no me acordé Después no me acordé, las tenía guardadas ahí No me acordaba que las tenía ahí Esta pasó para la colección Esta que vino más tarde Entonces, bueno, pues por eso digo que es un pelín falso Porque realmente esta tendría que estar en la colección desde un principio Y esta tendría que haber pasado directamente para las mejoras Entonces, bueno Salvando ese detalle Vamos a hacer como si fuera un grey normal Que total bien vale Bueno, pues empezamos por la moneda que sale Esta moneda tiene un pequeño detalle Que ya en un vídeo anterior Sobre una mejora de una moneda de 200 escudos Ya había tenido ese detallito Le falta el brillo El brillo original, digamos La moneda está muy bien Está casi sin circular O incluso sin circular Pero le falta el brillo totalmente No lo tiene Al margen de eso está perfecta Y entonces, en lugar de esta moneda Entraría esta Que bueno, creo que se nota Creo que es visible Que esta moneda Conserva el brillo original Tanto en un lado Como en el otro Aparte del brillo Esta moneda también está Perfecta Sin circular O casi sin circular Entonces, pues este pequeño detalle del brillo Que ya lo teníamos comentado En una moneda anterior Es lo que me lleva A hacer este cambio Creo que se nota Creo que Jolín Que casi como que se ve más Más brillantes Estos detallitos Que hay al lado de la cruz Portuguesa Creo que se notan Bastante más brillantes Que los de esta moneda Bueno, seguramente vosotros Lo Bueno Lo podréis juzgar Entonces nada Pues el detallito del brillo Es lo que me lleva A hacer este upgrade Esta modificación A ver A ver si Y poco más Hasta aquí este nuevo vídeo De un upgrade falso Y Y nada Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!